Agua, alcohol y voz de José Miguel Pérez Tejedor Sonrisa etrusca y mirada ebria Amargas gotas de alcohol resbalando por tu piel Has vuelto a caer en el vacío de una zona muerta Volverás a amanecer con cicatrices en el alma Con ausencia de ti y de lo sucedido la noche pasada Sigues sin saber nada de con quién te levantarás mañana De puntillas andas hasta el cuarto de baño Pidiendo perdón a tu reflejo en el espejo Es hora de cambiar De volver a encontrarte y no perder el control otra vez Tienes que despedirte de la sin razón y dar cobijo a tu valor Deja de ser dos mitades y conviértete en un solo corazón No dejes que la bruma te lleve hasta el peor de los rincones de su océano No des cabida al perdedor que a veces sale con tu voz Ni dejes que se tuerzan tus renglones Navega de regreso Busca la luz del faro redentor y abrázate a su pecho Soy tan proclive a las tormentas que... ¿Cómo haré? Para no naufragar de nuevo en las mareas Necesito divisar tu abrigo Salir a tu encuentro Y tan solo perderme contigo Eres tú mi olvido más dulce Mi tempestad más confusa Mi verdad más cierta Eres... La que me salva del naufragio La que me brinda su perdón La que me entrega sutilezas La que me ama sin tristezas Y... La que me da calor Y las noches perpetuas Esa sos vos Mi dulce néctar Y mi más bella canción La que me da calor